Hola de nuevo, bienvenido a una lección más de este curso introductorio a la programación neurolingüística totalmente gratis. Ya sabes que mi nombre es Xavier Pirla, único License Master Trainer de programación neurolingüística en España, experto en comportamiento humano y resiliencia. En el anterior vídeo te estuve hablando de las palabras y aquello que generan en nuestra mente. ¿Quieres gestionar mejor tus emociones, sentirte más en control, quizás de angustia, malestar, quieres motivarte más? Bueno, en este vídeo te voy a hablar de uno de los temas más famosos de la programación neurolingüística, pero también de los más plagiados. Y es algo que marcó Aurelio ya dijo en su día, que las cosas sobre las que piensas determinan la calidad de tu mente. Muchas técnicas y herramientas han surgido con los años para modificar los estados emocionales, pero los primeros que propusieron herramientas eficaces para hacerlo fueron Butler y Grindr, los dos creadores de la programación neurolingüística. Como ya tratamos en vídeos anteriores, respondemos emocionalmente a nuestras representaciones mentales. Cuando alguien te describe aterrorizado el miedo que le tiene a las arañas, como dice Richard Butler, no le tiene tanto miedo a la araña como a la representación mental que se hace de ella, típicamente mucho más grande y aterradora de lo que es una araña realmente, ya que muchas veces esas representaciones mentales están exageradas en nuestra cabeza comparado con la realidad, ya sea con las imágenes o ya sea con sonidos. Por lo tanto, una de las muchas herramientas que se utilizan en programación neurolingüística para cambiar las respuestas emocionales que tenemos a una representación mental son lo que se le llaman submodalidades. Pero antes de seguir, déjame que te recomiende que te suscribas al canal si no lo has hecho ya, que le des a la campanita porque así vas a obtener los últimos vídeos actualizados que voy colgando sobre este tema y otros relacionados. Y si para el final de este vídeo, pues te ha gustado, por favor dale al like. Ahora bien, es importante también entender que muy a menudo se enseñan estas técnicas que te voy a contar para cambiar estas representaciones mentales como si fueran una especie de cura mágica, infalible y válida para casi todo. Esto es una mala práctica que ha generado muchos críticos a la PNL, pero no es un problema de la herramienta, sino del que te quiere vender una cura mágica para todo. Vayamos por partes. ¿A qué le llamamos submodalidades? Balder observó que las personas que describían sus representaciones mentales lo hacían de modos diferentes. A pesar de que se describiera un aspecto visual o auditivo cada vez, las personas lo hacían de una manera diferente. De algún modo hablaban de una imagen oscura, otros hablaban de una imagen pequeña, de verlo borroso, de no tenerlo claro. Solo poniendo atención descubrió que las representaciones mentales tenían características diferentes para diferentes personas o hasta para la misma persona, dependiendo del contexto. Por lo tanto, en un contexto podía ver una imagen grande y clara y para otro contexto lo veía todo oscuro. El siguiente paso fue probar qué pasaba si estas características de las representaciones se modificaban. Porque el cerebro no distingue con claridad las representaciones que vienen directamente de nuestros sentidos, lo que ves, escuchas, sientes, de aquello que creamos en nuestra mente o recordamos. Además de esto, piensa que cuando tú ves a un león a dos kilómetros de distancia, no reaccionas o no reaccionarías igual que si lo tuvieras delante tuyo. Del mismo modo, si atacaran a alguien que tú conoces o un perfecto desconocido, no respondería a tu cerebro emocionalmente igual que si te atacara a ti. Todo esto, Balder descubrió que haciendo ajustes individuales, la respuesta emocional aumentaba o disminuía. Y aunque puede cambiar con cada persona, existen mecanismos que se repiten más que otros. Cuando creamos o recordamos una imagen, por ejemplo, si esta está más alejada de nosotros o es más pequeña, no suele generar una respuesta emocional muy fuerte. Suele ser más pequeña, más reducida. En cambio, cuando eres espectador de algo, también te genera esa respuesta reducida a comparación de cuando estás metido en la experiencia y la vives en primera persona. La PNL se ha hecho muy famosa por ofrecer herramientas que permiten cambiar las representaciones mentales y las submodalidades. Es una buena muestra de esto. Al fin y al cabo, si alguien te dice, tienes que dejar atrás del pasado, ¿cómo se hace eso? O si alguien te dice, tienes que relajarte más y no pensar tanto en todo lo malo que te puede pasar una vez más, y eso cómo se hace, ¿no? Ajustar las representaciones mentales nos permite justamente esto. Pero, vuelvo a insistir, cualquier persona que te dijera que tiene la fórmula infalible para hacer esto, tendría que poder probarlo científicamente. De hecho, todo es bastante más fácil que tener que recurrir a la pseudociencia. Pruébalo tú mismo, ya está. Piensa en un recuerdo un poco, e insisto, un poco desagradable, porque estás probando esto. Y ahora dime, ¿hay una parte visual de ese recuerdo? ¿Sí? ¿Estás en la experiencia metido en primera persona o estás fuera de ella? ¿Es una imagen grande o es una imagen pequeña? Salte de la imagen si estás dentro, aléjala, hazla pequeña, ponla en blanco y negro y experimenta qué pasa. Es cuestión de ir probando. Puede ser que pase poco o nada, y esto puede ser por muchos motivos, pero si pones atención, seguramente notarás cambios interesantes. ¿Qué tipo de submodalidades hay? Me vas a preguntar. Pues las hay para todas las representaciones mentales. Si es visual, puede haber distancia, tamaño, color, puede haber también qué posición tiene en el espacio. Si es un tema de auditivo, puede tener volumen, tono, distancia, etc. ¿Has probado alguna vez de ponerle una voz aguda tipo Mickey Mouse a esa persona que te asusta o que te enfada mucho? Pruébalo. Ya me dirás, notarás los cambios, déjalos en los comentarios y me dices. Lo mismo se puede hacer para cambiar las propiedades de las sensaciones que tienes, muy a menudo relacionadas con emociones, y de este modo poder actuar sobre cómo te estás sintiendo. Alguien dirá, ya, y esto es así de fácil, ¿no? Bueno, no, no lo es realmente, no. Las representaciones mentales pueden estar condicionadas por muchos factores. La función que desempeña la representación que te estás haciendo de algo puede ser que tenga una función, que tenga un significado para ti, que hayan valores implicados. Por ejemplo, si alguien es asaltado en medio de la noche y a partir de ese momento desarrolla la idea que la calle es peligrosa puede tener un recuerdo doloroso de ese momento, pero también tiene una idea. Esta representación mental que tiene cumple con una función de protegerle, y además tiene una idea al respeto, pues que las calles son peligrosas, o esa lo es, y eso lo tiene ahí formado en su cabeza. Por tanto, reducir la PNL, sólo hacer cambios de sus modalidades, es un error muy común que intento aclarar en mis cursos. Te invito a que empieces a hacer pruebas, modificas sonidos, o imágenes, o sensaciones, puedes cambiar la temperatura de una sensación. Hay gente que dice, tengo un puñal clavado en el corazón, otros llevo un peso, tengo un nudo en el estómago, tengo una presión en el pecho, todo eso se puede transformar. Prueba y me dejas en los comentarios, si quieres, cómo te ha ido. Todo esto pasa en nuestra cabeza y, por lo tanto, se puede cambiar, tanto si estamos hablando del pasado como si algo del futuro que todavía no ha sucedido. Lo interesante es que, igual que puedes reducir aquellas sensaciones que no son nada útiles para ti, puedes aumentar aquellas que sí. Mira, antes de irme, te dejo con este ejercicio. Piensa en algo que quieras conseguir. Haz la imagen más grande, ponle sonido y sube el volumen y luego te metes dentro de esa imagen. ¿Has notado el cambio? No, todavía no. Sigue probando, porque es una herramienta que funciona bastante bien. De hecho, lo utilizan todos los atletas de élite. Fíjate qué herramienta más simple para mejorar la motivación. El ajuste es diferente para cada persona, pero trabajando en ello, puedes entrenar a tu cerebro a generar respuestas poderosas. E insisto en algo muy importante, esto es sólo una pieza de un puzle mucho más grande, pero tiene su utilidad. Bueno, te recomiendo, si no lo has hecho, por favor, que te suscribas al canal, que le des a la campanita para las notificaciones. Y ahora sí, si te ha gustado este vídeo, dale ahí al like. Si quieres dejarme un comentario sobre qué temas quieres que hable o cómo te han ido estos experimentos mentales, por favor, hazlo, estaré encantado. Gracias por haber visto este vídeo y te espero en los siguientes vídeos para que sigas aprendiendo programación neurolingüística conmigo. ¡Gracias!